Somos una comunidad universitaria plural, comprometida con la formación de ciudadanos capaces, íntegros y competitivos internacionalmente, que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad, mediante la ciencia y la tecnología. Buscamos ser reconocidos nacional e internacionalmente como un modelo de universidad, por su excelencia académica, la calidad de sus procesos y su contribución al desarrollo de la sociedad. Entonces cuento con su apoyo para cumplir mis sueños. Claro, tú pones la pasión y el trabajo duro, nosotros la estructura para ayudarte a volar. Todo cuanto nos proponemos debemos hacerlo de manera excelente. El rigor científico es la huella que nos distingue. Aceptamos el compromiso de transformar la sociedad. Nos comprometemos con aportar en la solución de sus problemas. En INTEC todo el mundo es tratado con respeto, justicia y equidad. Nuestras conductas y nuestras acciones son coherentes con nuestros principios y valores. Y por eso valoramos las iniciativas innovadoras de nuestro quehacer. Esos son los valores que nos inspiran cada día a decir juntos, ¡asume el reto!